Al encabezar la Eucaristía con motivo de la solemnidad de Corpus Christi en Santiago, Monseñor Freddy Bretón Martínez considera que para esos males es una necesidad la unidad de todos los sectores. Dice que para contrarrestar la violencia que alimentan los robos, atracos y criminalidad, hay que forjar valores en los hogares. Por eso lo mismo de la invitación a que la policía vaya a los cultos y a la misa que ha estado circulando en la prensa y en las redes. Bien, eso significa buscar de Dios. Durante su homilía de Corpus Christi, el prelado dijo apoyar que los miembros de la Policía Nacional asistan a los cultos y celebraciones de las iglesias en el país. Monseñor Freddy Bretón rechaza la postura asumida por algunos sectores que aseguran que la presencia de agentes policiales en las iglesias tiene otros matices. Eso se inscribe dentro de lo que estoy tratando de decir. A esta sociedad le hace falta mirar el misterio eucarístico para aprender a vivir en comunión. Eso significa en armonía, en unidad, en respeto absoluto del propio. Debido a la presencia de la pandemia, la solidaridad de Corpus Christi, por tercera ocasión, es celebrada fuera del Estadio Cibao, lugar donde todos los años asisten miles de feligreses católicos de toda la zona norte del país. Algo notorio en estas celebraciones de Corpus Christi en Santiago es que en su mayoría la feligresía y celebrante llevaban consigo las mascarillas como medida preventiva COVID-19. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N.